Con el fin de reducir los casos de hurto de vehículos en Medellín, las autoridades adelantaron un megaoperativo que se realizó en varios barrios de la ciudad. Capturas, decomisos y locales sellados fueron algunos de los resultados. La Valladera, La Paz, Manrique y Villahermosa fueron algunos de los barrios donde la policía realizó la intervención que permitió la captura de 30 personas, el decomiso de 1.839 autopartes y motopartes, así como la retención de 30 motocicletas. Estas motocicletas tenían sus partes adulteradas, habían cambiado la numeración. Encontramos motocicletas de modelo 2006, pero que habían sido modificadas a modelos 2016 con elementos de motocicletas hurtadas. 77 locales fueron intervenidos, de ellos 68 fueron suspendidos, mientras que el resto sellados por irregularidades. Son unos muy buenos resultados y creo que esto va a ayudar para que se bajen más los índices en el robo de motos y autopartes. El año pasado el hurto de motos se redujo en Medellín 35,8%, mientras el de carros bajó 7,9. Muchas veces queremos comprar barato para evitar pagar lo que realmente cuesta un repuesto, pero estamos alimentando el hurto de motocicletas, de vehículos. Los 30 capturados deberán responder por el delito de receptación.